¡Hey! ¿Cómo están mugrosos y mugrosas? Soy yo, Kiro Demon, una vez más. Estamos aquí para seguir con Paper Lily Chapter 1. El gameplay pasado, avanzamos bastante, y hoy queremos ver si podemos tal vez concluir la historia. Les voy a ser sinceros, la verdad es que ya vi gran parte del juego con mi novia, ya que lo estemos jugando, ya que ella también estaba esperando mucho este juego. Y la verdad me gustó mucho, pero ahora vamos a poder avanzar mucho más rápido y les voy a poder traducir un poquito mejor de lo que va en la historia del juego, ¿ok? También, esas dos cositas antes de comenzar, quisiera darles las gracias a De Todo Un Poco por estar apoyando los gameplays en el canal, ya que sé que es contenido variado, el canal ya está acostumbrado a los que están constantemente por aquí, al Fandu, pero os agradezco mucho el apoyo en el contenido más variado. Muchísimas gracias por estar apoyando entonces en los gameplays de Paper Lily. Espero que te esté gustando en verdad. Estamos casi cerca de los mil suscriptores, espero que lleguemos muy pronto. Ah, y una cosa más relacionada a Paper Lily, el juego es totalmente gratuito por el momento, puedes dar un apoyo monetario si tú lo deseas y si tiene las posibilidades. Les dejo el link de descarga en la descripción y recuerden que solamente apoyen si es que pueden y para que pronto pueda seguir el juego completo, ¿saben? Ahora sí, vamos a comenzar entonces jugando Paper Lily Chapter 1. Ahora abrimos el gameplay. Y vamos entonces a continuar. Nos dejamos... Ah, este también se actualizó, hubo algunos patches de bugs. A mí no me dio ninguno que yo recuerde, pero ya se puede, si es que había alguno, ya no tienen que preocuparse por eso, ¿ok? Entonces vamos a continuar. Paper Lily, desde donde lo dejamos, ¿ok? Déjenme acomodar un poquito aquí. Listo. Vamos a continuar. Me quedé en este. Ok, continuemos entonces. Me asumimos un poquito el volumen porque creo que se me había bajado. Ok. Bueno, en el último capítulo hablamos con Runo, que nos dijo que buscáramos a Red. Así que vamos a seguir avanzando. Por lo que recuerdo, necesitamos checar varias cositas. Número uno, tenemos que ver el camino por el que tenemos que seguir. Para abandonar al menos esta parte que es el bosque. Ok, tenemos cinemática. Dice nuestra querida y bella Lizzie, I've only been here for a little while. Si como solo está aquí un rato, I don't really think this will be... Ya no me dio tiempo de leer por detrás, hilos, ¿no? Yo no, yo no lo toqué nada directamente. Finalmente. Ay, vean qué bonito es, Lizzie. Te quiero mucho, Lizzie. Finalmente. ¿Una maldición? Suena muy probable, pero ¿cómo pasó? ¿Y quién o qué me maldijo? ¿Y por qué? Ay, Son demasiadas preguntas. Ay, bueno, qué bonito es, Lizzie. Me pregunto si podré llamar a Hiro desde aquí. Parece que no tengo recepción. Looks like I have no recepción. Parece que no tengo recepción, pero podría tratar de todas maneras. ¿Funcionó? ¿Lazy? ¡Hiro! ¿Estás bien? ¿Por qué? ¿Desde dónde me llamas? No, ¿cómo? ¿Cómo me estás llamando? ¿Estás de regreso? Encontrastelo. Espera. ¿Estás dañada? O sea, bueno, ¿estás herida? ¿Este, do you call me? ¿Necesitas que vaya contigo? ¿Estás en peligro? Te juro que voy a conseguir una de esas cartas y iré a buscarte como Jiffy, no sé qué Jiffy, es como que muy rápido. ¡Hiro! Estoy bien. Ay, gracias a Dios. Parece que estoy en un lugar seguro por ahora, es solo que quería intentar llamarte. ¿Y funcionó? Eso no hace mucho sentido. No lo hace, o lo hace, o lo hace. No lo hace, lo hace. Cuéntame todo, ¿dónde estás? Estoy en un bosque. ¿En un bosque? ¿Qué? Espera. ¿Tú no tienes un insecticida? Hay cosas aquí más peligrosas que los insectos. Bueno, no te preocupes. I got in handy, como que, no sé cómo, I got in... Como que lo pueden manejar, creo que era él. I just need to find a light on... Solo necesito encontrar una luz y... ¡Lazy, no! Las luces atraen a los insectos. Se ríe, le dice. ¡Giro! No te preocupes. Ay, no me preocupan los pequeños insectos. Just training to light on... Solo como que estoy tratando de relajar el ambiente. Es mi trabajo. Ay, qué bonito, Lizy. Qué bonitos hermanitos son. Do you use all of the battery now? No ocupes toda tu batería ahora. Recuerda que... Recuerda que puedes ocupar la lámpara de tu teléfono si necesitas luz. Eso es verdad. ¿Cómo pudo olvidarlo? Ah, por ahí voy a... Pero si ocupo toda mi batería... No creo que poder... Este... No puedo volverte a marcar otra vez si ese es el caso. Es tu decisión si lo necesitas. Ok, me voy entonces. Este, tú lo tienes o tú puedes con esto. Ay, qué lindo, Giro. Te quiero mucho, Giro. A ver, vamos a continuar entonces. Aparte es casi mi tukayo. Giro, Giro. Solo un gran... A big mirror in the retreat trunk. O sea, como que sale del gran trunk. Ya lo habíamos leído. Ok. Pero hay que buscar la salida entonces. La salida era... Bueno, si recuerdo. Les digo que ya había checado un poquito del juego con... Con mi novia. De hecho, ella me enseñó este... Tanto Project Cat como Paper Lily. Pero yo ya me enamoré de los personajes. Creo que era aquí. A statue looks all the players. Una estatua que parece fuera de lugar. A trunk piece of paper. Como que una pieza de papel se ve como atascada. Cerca de ahí, bueno. ¿Quieres agarrarla? Sí. Ok. La nota dice... Para Marcy. ¿Encontraste mi nota? Busqué por todas partes. Pero no encontré... Eh... But there doesn't seem to be any other path to head north. O sea, como no hay otra forma para ir al norte. Al menos que haya encontrado. De look. Está cerrado. It's because in primal. Es por el ataque... Por los ataques primitivos. Of the primal attacks. Eh... Está cerrado por... Debido a los ataques primitivos. Cosas, este... Están como que saliéndose de las manos. Por favor, ten mucho cuidado cruzando. Por suerte para ti... Tengo en mi mano las llaves para entrar a esta área. La primera se encuentra tapada... To the back of the nervy tree. Como que cerca de... De un gran árbol. Bueno, ajá. Bueno, de un árbol cercano. Este... Su color es muy diferente. So you can easily find. O sea, como que lo puedes encontrar fácilmente porque es de otro color. Eh... El segundo... One is from the worst. Estás enfrente de la casa del escultor. There's a rough flower... Ah, la entrada. De el escritor que nos corretió. Flowers, but no one is actually a cactus. Ok. The last one is... Está en el cactus de la entrada. The last one is under a fake rock. Está como... Eh... El último está como de... De... De una fake rock. Near to the red docks. Está cerca por el... Por el muelle. En la casa de rojo. En algo falso. No sé qué es. Just turn left. Solo gira a la izquierda. Ah, ya sé para dónde. Eh... Donde está la señal. Y está muy escondida. Pero... Tú la puedes encontrar. Nos vemos del otro lado. Ok. Ya vemos esto. ¿Qué dice aquí? La nota dice... Due to the reserve primal... Después ve el... Como del incidente con el... Primitivo. We ask... Le preguntamos a los repit... Le preguntamos a los residentes estúpidos... Que era suficiente... No. We ask residents stupid enough to go inside the clothes. Como que... Para los residentes estúpidos decidieron cerrarlo. The one in the single ribs. Que no traspases. Sino que si... Ries... Riesgo en serio de muerte. Ok, vamos. Vamos a buscar entonces las llaves para salir de aquí. Pero antes quería ir a un lugar que la verdad no sé... No revisamos. Eh... Que está... Ay, 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 ay. Se me olvida que por ahí no puedo pasar. A ver. Vamos a bajar... A la estación del tren. Que encontramos aquí abajo. La vez pasada. Y también el secreto. Ok. Vamos a ir primero a la estación del tren. Ah, no. Ya sé. No, no, no. Bueno, es que ya sé por qué tenemos gemelos. Ya recordé un poquito de lo que estuvimos jugando con mi pareja. Y... Primero tenemos que resolver el acertijo. De... Del secreto. Directamente. Habla. Voy a agarrar la redundancia. Era. Ok. Este está bien. No me crean, pero creo que ya lo habíamos descifrado esa vez y no me di cuenta. A ver. Ese es el que hay que rotar. ¿Listo? Ahora sí. Se nos abre esta puerta. Ahora sí. Es como... Muchos árboles. ¿Quieres pasar? Sí. Y nos encontramos con una moneda. No hay nada más aquí que ver. Ya no checamos. Pero... No. Ya no hay nada. Bien. Avanzamos entonces. Avanzamos. Y ahora sí. Hay que ir a la estación del tren. Estaba aquí bajando. Listo. Llegamos. A la estación del tren. Vamos a bajar entonces. Bien. Aquí tenemos a una persona. Que parece el de los Juegos del Calamar. Me había dicho... Me había dicho... ¿Sí? The creature stares into the void. Como que parece estar perdido en sus pensamientos. ¡Ay! El parpadeó. Disculpa. Tal vez... Olvídelo. Me vio feo en él. No. Ok. Vamos a entrar aquí. Y nos dice lo siguiente. Dice... Take a number and wait your turn. De que... Toma un número y espera tu turno. ¿Eh? Y bueno. Aquí tenemos... A number dispenser. Take a number. Yes. Tenemos el número 375. ¿Qué quiere decir? Bueno, este... ¿Qué número es el que está actualmente? Aquí tenemos otra cosita. Unas tijeras. Estas tijeras ya se parloqueras. Y ahorita les voy a decir porque... Ay, no. Aquí hay una planta. Ok. Hablamos con el del que. Dice... ¿Hola? Toma un número y espera tu turno. Pero no hay nadie aquí ahora mismo. Dije que tomes un número y esperes tu turno. Y... Ah. Ok. Tengo el número 375. Bueno, entonces espera tu turno. Dije... Dije. Ok, ok. Creo. Ya no dice nada más. Ok. Entonces, un monte de basura. You can open it. Check the contents. Touch it with your bare hands. So question. Delete with your bare hands. So question. Um... Ok. Don't care. Ok. Papelitos. Dice... No. Como que no te sales la línea. ¿Qué? ¿De qué no rompa la línea, Lizzie? ¿De qué? Cortá la línea. ¿De quién? No hay nadie aquí. Te quiero mucho, Lizzie. Looks like tricket print. Hace como los precios. Un ticket regular cuesta 20 monedas. Eso es un montón de monedas. Hasta para mí. ¡Ah! Eso no lo habíamos dicho. A lo mejor... Si las juntamos y le damos las 20 monedas... Eh... Podemos entrar aquí. Mmm... Que aquí dice... Una pintura... Una pintura abstracta. Una pintura abstracta. Solo... Solo he girado la versión del otro. O sea, sí está en girada. A ver... Desde una entrada a un... Un túnel corto. Está cerrada. It doesn't seem to have been opened. Como que no parece que ya ha sido cerrada en algún tiempo. Mmm... Ahora... Si no mal recuerdo... Teníamos que ir a... Sí. No. Estas papas las vamos a guardar. Ok. Ahora vamos a... Lo que no chequemos es que si había más cositas por aquí... Nunca se sabe. Hay que checar todos estos lugares porque... Paper Lily precisamente se trata... De que encuentres nuevas formas de resolver los acertijos. Lo que sí... Por lo que está viendo... Ven que les había explicado que... Que... Tenía varios finales... Por lo que vi... Desactivaron los finales alternativos de Paper Lily... Por el momento... Al menos en lo que acaba la demo. Ok. Entonces... Ahorita solamente hay un final... Pero... Hay una variación que vamos a descubrir al final. Ok. And I will be aware to check... Contest while there's some... ¿Por qué me estás viendo? Ok. Tienes aquí... Que no salten. Dicen... Nah... She was already sailor. Oh sure... Let's see the train already. O sea... Como que apenas dejó la estación... Una persona que se busca la foto... O sea... Como que no hay nadie en el... Es un cartel de se busca... Pero no hay nadie en... En el... En el cuadrito donde tiene que ir la foto. O sea... Ok. Aquí... ¿Qué faltaba ver? The train is still posted here. It seems the train currently out of service. Sí... O sea... Que no está fuera de servicio. Desde que ni siquiera pueden tener esas locaciones. Pero parece que el tren se cubre una gran área. ¿Este poste está apagado? ¿No puedo decirlo prendo? No puedo. Ok. No podemos. Vamos. Listo. Ahorita les voy a explicar para qué eran estas tijeras. Y me dio coraje saber para qué son. Estas tijeras... Es para el acertijo de la puerta que cruzamos. Son para este acertijo. Es para que no tuviera que hacer toda la... Es para que no tuviera que hacer toda la bronca que hice aquí. Es para eso. Tanto batallé. Y se podía hacer tan fácil. Solo por querer ir primero acá y luego ir... No pensé que iba a ser relevante ir primero a una o a la otra. Yo pensé que iba a tener que ver con los finales para donde fueras. Podemos ocupar. Aquí no chequeé nada. De que no es suficiente como para prender aquí. De hecho está conectando aquí una línea. No checamos esto. ¿Qué pasa? No quiere. Decidí que no. Tal vez no debería ir cortando cositas. Aquí no chequeé si se podía hacer algo. Vela. Frasco. Piquet. No. Nada. Ok. Sigamos avanzando. Entonces una de las piezas que estamos buscando... Bueno, las llaves que estamos buscando... Está en la casa del arquitecto. En el cactus. Aquí está. Un cactus entre tantas flores de colores. Parece que hay algo escondido atrás de esto. ¿Quiero checar lo que hay? Ah, no. ¿Quieres agarrar la llave? Sí. Hay de hecho una nota abajo. Nota 2. Dice... La nota dice... ¡Lo tienes! Por suerte el escultor... El tenebroso escultor... Nunca salió. Él nunca... Él nunca supo de este lugar escondido. Si eres muy valiente... Y si le das algunas... Escondí algunas monedas dentro de su casa. Creo que ya las agarramos, ¿no? Ok. Bueno, esto sí ya lo revisamos todo. Rompimos el escultor esto. Ok. Aquí ya vinimos. Vimos que... Bueno, no encontramos nada por el momento. Y el escultor nos corretió. Esta vez. Bueno, hay que ver. Creo que no encontré monedas acá abajo. Según yo, todavía hay monedas escondidas. No, aquí no hay nada. De que se ve cute, dice Lazy. Ok. Y al fin podré ver el papel que decía ahí. Ah, creo que aquí no chequé si había monedas. No chequé. Listo. Ahí está. Ahora. Para hablar con él... Son estas papitas. De que se las comió. O sea, de que se comió las papas. Y ese mumio... Lo despertamos. Será mejor no molestarlo. Y vamos a subir y ahorita regresamos. A ver. Ok. Creo que tenemos que salir primero. Y ahorita regresamos. Vamos a buscar... Vamos a buscar antes de regresar las otras llaves. ¿Qué les parece? Para que descanses tantito. También se lo merece. Porque vamos a necesitar algo de lo que él tiene. Ok. Acá arriba. Al norte. ¡Oh! Vemos un castillo a la lejanía. Y dice... ¡Wow! Se siente bastante... Es casi como sentirse pacífico. Estando aquí. Me pregunto que... ¿Cuál es ese lugar a la distancia? Y podemos quedarnos aquí observando. Esto queda para wallpaper. Muy bonito. Me encanta. La verdad. ¿Y qué será ese lugar a la distancia? No lo sabemos. No lo sabemos. Aquí no hay nada. Nada, 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 nada. ¡Oh! ¡Una moneda! ¡Eh! ¡Si había algo! ¡Una moneda! A ver. Ok. Ah, mira, un parol. An empty lamp that fell from the post. Ok. Se... Whatever was inside is gone. O sea, lo que sé que estaba dentro se fue que yo. ¿Podría encontrar algún uso para esto? Sí. Podemos contarlo con la vela, ¿no? Quiero creer. Por acá... Aquí está el árbol. Medro color. A red tree. Parece haber un papel atorado por aquí. ¿Quieres tomar la llave? Sí. Dice, tenemos la llave. Dice... A ver. La nota, no. La nota, dice... ¡Tatá! Solo los verdaderos profesionales abrazadores de árboles pueden encontrar esta llave. As expected from my best assistant. Como esperaba de mi mejor asistente cazador de tesoros. Scout. Podrata, tenemos un... Creo que pensé un mejor nombre para ese título. Asistente de cazadores... Asistente de tesoros cazador Scout. Serio, maybe a bit too long. Aunque tal vez es un poco largo. A ver... No, un poquito. No, muy largo. Ok, tenemos esta llave. Vámonos. Vámonos. A ver. Voy a checar atrás de los árboles. ¿Por qué? ¿No es la de mala? ¿O se encuentra una monedita más? ¿Será que podré encerrar una... Ey, bueno, aquí hay una luciérnaga. Podré... No me acuerdo si se puede... Combinar las cosas de otra forma. Pensé que podía capturar a la luciérnaga tal vez. Aunque bueno. A ver. Aquí hay mucha luciérnaga. No hay forma de... Creo que no. Ok. Vamos a ver si el escultor ya se despertó. Señor escultor. Oh, sí, ya se despertó. Vamos a ver. Oh. Una niña. Una niña en mi galería. Pero mi galería está cerrada. ¿Cómo pudo una niña entrar a mi galería? Atroz. Huele a... Le salió una florecita. Se la quita. Basura. ¿Qué? Eso no es verdad. ¿Será que huele a mi maldición? ¿Qué eres esta niña? Mi nombre es Lacey. ¿Lacey? Sí, sale otra forma. Ahí está. ¿Está algo mal con mi nombre? Vamos a contar. So, bueno, así que... ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué? ¿Es mi nombre o es como me llaman? Oh. ¿Y el tuyo? Lacey. Pero te lo acabo de decir. Por favor, discúlpame. Solo... I have no use for my English. No tengo como que cupo para información así como basura en mi mente. Oh. Eso está bien. ¿Qué hay detrás de esa sabana? Una comisión. I have no destaco. He estado atascado, bloqueado, inspirado. Ininspirado. Se podría decir. Por año. Por años. Todo lo que hago. Basura. Pero... No solo do I feel. Pero recientemente me siento... Reusado. Y les hago otra. Ok. Te ves mejor ahora. Bueno, te ves mejor ahora. Te ves... Te veías bastante loco hace rato. Eso es lo que pasa cuando me privo del sueño. No. Sí, sentí eso. Como sea. Un ángel me trajo mi salvación. Eso es papita. Yo te traje eso. Si tan solo pudiera encontrar a ese ángel... Bueno. Él podría... Él sería bienvenido a mi galería. Sin pagarlos. Así que no pagaría la entrada de la galería. Fui yo. Pero... No sé qué salas. Pero como sea. Quiero creer que... Es que no sé alas. En inglés no. Este... Como que estás... Tirando muchas flores. Son el fruto de mi inspiración. Tu inspiración... Está por todo el piso. Este... ¿Y qué es esa comisión? Mantengo mis... Mis asuntos de trabajo en privado. ¿Puedo convencionarte una pieza? Claro que sí. Solo tienes que añadir tu nombre a la lista de espera. ¿Dónde está? En la pared. Es una lista de espera con... Igual... Al menos como que cien nombres en ella. Olvídalo. Te quiero mucho, Lazy. ¿Por qué no haces nada con color? ¿Color? ¿A qué te refieres? Bueno... Todo lo tuarte es... Azul o gris. ¿Azul? ¿Gris? Hmm... Se ve bastante perplejo. ¿Qué es lo que olías hace rato? No recuerdo ese evento al que te refieres. ¿Por qué no guardas información más o menos en tu cabeza? Sí, ¿cómo lo sabías? Solo un presentimiento. Ok, vamos a agarrar las flores. Pick up. Listo. Por supuesto. Los patrones deben combinar. ¿Pero qué pasa si... I don't know about it. No sé qué show. ¿Qué pasa? Como que si sigo eso... Ahí están las flores. Se ve bastante concentrado. Ok, yo creo que ya no vamos a hablar con él. Entonces, nos vamos. Adiós, Kid. Ok. Nos falta la que está en el muelle. Y ahora tenemos esta. Por si no se acuerdan... Es la inspiración de artista que se nos pedía para hacer... La esencia para la piedra... Para liberar la maldición. La piedra anti maldiciones. Vamos a checar por aquí, eh. Nunca se sabe. A lo mejor encontramos alguna monedita. Socket hiding behind. I could try to the altar I found. Oh! Oh, oh! ¿Para qué es esto? Esto no lo descubrí. ¿Qué? The plug and the socket don't match. So you can plug in it. So please, I could try this adapter I found. Ok, ahí está, ahí está. ¿Y ahora? The campfire is plugged here. Oh! Esto no lo había descubierto, eh. Qué bueno que vine a checar. No, es que ni siquiera con... Mira que estuvimos, este... ¿Cuándo? Esto no lo habíamos descubierto. Es que yo soy de ir a picar a todo lo que me encuentro. No hay monedas, no hay monedas, no. Supongo que podemos ir al campamento. No sé qué diferencia haya con que esté prendido el campamento, pero... Ok. Luego, la que sigue nos dijo que vinieramos a la izquierda y buscáramos... Ahí está. Aquí el piso es inusual. Ahí se levanta. Ya, ya, ya. Aquí hay algo. There's a... ¿Qué hay? ¿Quieres tomarlo? Sí. There's a not as well. Gracias. La nota dice... ¿Qué piensas? Pienso que este es el mejor lugar para esconder algo. Nadie buscaría en este lugar por ninguna razón. No hay nada más aquí. A ver. Nada más. Nada más, poroso. Yo estoy checando. A ver si encuentro algo. Aquí no hay nada. 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 Ok. Ahora, antes de regresar... No hay nada aquí. Allá podemos pasar sin ningún problema aquí a la casa. Aquí ya chequeé. Aquí no había nada. Ok. ¿Veo a pasar atrás de la casa? No. Ok. Ahora que estamos aquí, puedo hacer... Espera, ¿se tengo las demás cosas? Cementary. Creo que se me las quita. A ver. Era uno de estos. Una de las ramas que tomamos la vez pasada. Y ahora tenemos... Ok, no. Ok, listo. A ver. Supongo que tendré que... Listo. Vamos a ver. Has obtenido una... Stun Cursed Cure. Obtienes Stun Cursed Cure. Hmm. Esto no es una piedra, pero... Es un poco de la poción que creé. Puede curar una simple piedra de maldiciones. No sé. ¿Será que...? ¿Puedo hacer más? Digo, porque es muy poquito para lo que... No lo sé. Ok. Bueno, algo es algo. A ver si le he dicho aquí... No sé, aquí. Aquí. Esto no lo intenté. Nada más es por ocioso. Lo que ando haciendo. No. No. Ok. Ah... No, pues vámonos. Creo que era todo. Vamos a hablar con... Nada más por curiosidad. El tapete. Oh, y esto tampoco lo había encontrado. Ahorita por ocioso me dio por buscarle. There's a letter. But the entrance is locked. Ninguna. ¿Será que puedo checar la llave estará por aquí? No. ¿Otra vez esto, no? Digo, la llave debe estar por aquí, quiero creer. Oh, a lo mejor y no. A lo mejor y... En el capítulo 2... Estará la llave un día por algún lado. Aunque bueno, como les menciono, habían eliminado algunos misterios del juego. O cositas secretas extra. Puede ser eso o puede ser parte de que Tomás tiene que regresar aquí después. ¿Quién sabe? Para que nos ponga, a lo mejor aquí abajo pueda ir, pero... En las mariposas, tal vez. No, ok. Vámonos. Señoras, para pochecar. A ver, vamos a hablar con Runa. ¿Por qué tú no eres hostil? ¿Cómo? How come you are in stale? ¿Por qué tú no eres tan hostil como los otros demonios? Simplemente estoy bien alimentado. ¿Por qué colectas las runas? ¿Por qué? ¿Por qué tú colectas runas? ¡Me gustan las runas! ¿Y qué haces con ellas? ¿Me gustan? Liking. Pensé que era como de lamer, pero no, es que es de like. Sí, es que solamente me gustan. ¿Es por eso que tu nombre es Runa? Yo tenía otro nombre una vez. Yo tuve otro nombre una vez. Pero no lo vuelvo a decir. ¿Qué más? Este. ¿Por qué le llamas a este lugar la casa del árbol de Red? Esta casa no está en un árbol. Es lo que él me preguntaba, la verdad. Y ahorita... Porque está hecha de madera. Está hecha de árboles. Y ya de... ¿Te refieres a la madera? No. Ah, tú eres muy inteligente, señorita Leicester. ¿Cuál va a ir a ir a... ¿Cuál va a ir a ir a... ¿Encontraría a Red en el faro? Probablemente no. ¿Entonces por qué debería ir a ir a ir? En el... En... El dueño del faro es amigo de Red. Él te puede ayudar a encontrar tu meta. Él no te comerá, no te preocupes. Y ya... Eso no suena bien. ¿Qué hay detrás de las rejas del lugar cerrado? Probablemente... No, vele ya... Probablemente solo un... El bosque. Y un monstruo. ¿Un monstruo? Está bien. Él no te matará mientras no te vea o te escuche. Y ya de... Está bastante oscura, así que necesitas llevar una lámpara con... Bueno, algo de luz contigo. Si lo escuchas... Si lo escuchas ir hacia ti, escóndete. Eso no suena seguro. ¿Es el único camino de ir hacia el faro? Es el... Es el único camino que conozco. ¿Cómo? ¿Cómo es que cruzaste todo el camino para llegar hasta aquí? Caminando. Caminé. ¿Pero no caiste en ninguna de las trampas? Ah, solo debo haberlas olvidado. O debo haberlas esquivado. ¿Tú vives aquí? Me muevo mucho alrededor. ¿Entonces por qué vienes a la casa del borde reo? ¿Viné a buscar más runas? Es un verido. O sea, como que ya. Se lo fue el pedo. Ok. Vamos a... Vamos a... Ok. Vamos a checar el... El campamento. Vamos a checarlo, ¿verdad? A ver. Por algo si es que se prendió allá. A ver. Listo. ¡Ay! ¡Ay! Llegó gente. Esta gente no la había visto, ¿eh? Hay cosas que ya vi y otras que no. Ando descubriendo yo ahorita por andar de curioso. Ah, hay una tienda. A ver, tú quieres... No eres... Me suenan conocidos. Pero bueno, a ver. Alba. Bienvenida. Ah, ella es Alba. Es que la tienda se llama la tienda de Alba. De que... Bienvenida. Cinco monedas. Talk. Ella se ve intimidante. ¿Qué estás esperando? Me escuchaste. Cinco monedas. No, como que no te vi. No te pierdas. Que yo sepa, no ocupamos las monedas ya para nada más. Más que para el tren. Pero es que realmente creo que lo del tren no lo podemos ver ahorita. Vamos a ver qué pasa si la dejo. Suena esto con mi problema. Cinco monedas. Sin excepciones. ¿Cuántas monedas tengo? Tres. Ok, nos faltan dos. Y una me la gasté en papitas. ¿Hola? Un placer. Este chico creo. Este es un placer. ¿Ah? Tú no eres de por aquí. ¿Cómo lo sabes? Me preguntaba qué es algo me da como ansiedad. Te ves como canciosa por aquí. Oh. Siéntate si deseas. El... The fire is kind of... Biting. Como que el fuego es cautivador. No, gracias. ¿De qué? ¿Are you a bug? ¿De qué eres un exento? Si tienes alas. ¿Qué de eso? ¿Qué con eso? ¿Eres una mariposa? ¿Qué? 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 ¿Qué desgustante? ¿Qué desgusto? Ah, ah, ah. Polilla es el término correcto. Eh, it must be your first encounter. Debe ser tu primer encuentro con una. Ellos son... Ellos son... Say if you mean all... Dicen que si conoces nueve polillas te darán un premio. Ah, fíjate. Es solo folclore. Es solo folclore. What you will anyone give you? ¿Por qué alguien te daría un premio? A veces. Recibes un premio por tu trabajo duro. Yo llevo cuatro hasta ahora. ¿Qué tontería? Nadie recibe un premio por... Por casar, como... O estar buscando... Las polillas. You are two grand, million. Como que eres... No sé, como rudo o no sé qué es, Brian. Como que eres muy rudo, million. Algunas veces no eres rudo, pero... ¿Tú qué piensas, señorita? Te voy a decir... No, feo. Como que trabajo duro, como que lo vali. El mundo es bastante injusto. El segundo, vamos a hacer un poco... Según yo es la respuesta amable. Vamos a dar una respuesta. Face off. Según yo. Bien dicho. Tu inocencia pronto se extinguirá. ¿Ves a ayudarme? Tengo una pregunta. ¿Sabes cómo puedo liberarme de una maldición? Deberías buscar a Red. Sí, eso no es la primera vez que alguien menciona su nombre. Todos han escuchado su nombre. Red cura maldiciones. No, Red cura... All sorts of ailments. For hefty price. Todo cura como que lo que sea por cierto precio. ¿Ah? That one does know anything for free. That one doesn't do... Él nunca hace nada gratis. Así que si encuentro otras ocho polillas, ¿Voy a recibir un premio? ¿Qué hace usted? No va a temblar. A might. ¿Cómo que...? ¿No? Creo que... ¿Cómo? ¿Cómo menciona? ¿Qué clase de premio sería? Así que, bueno. ¿Y qué clase de premio sería? Desde que no discutiré esto contigo. Desde que ahora me está ignorando. Supongo que tendré que encontrar las otras. Para ver. Voy a hablar contigo. Moon and we'll have a know. Moon and we'll have a know. Moon and we'll have a know. Ah... 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 Mis disculpas. No soy muy bueno... No, no soy muy... Muy bueno hablando bajo presión. Es peor que yo. Cosmo. Ah, se llama Cosmo. ¿Qué? Ah, no preguntaste por mi nombre. No, no lo hice Esta interacción no es como que No lo estoy disfrutando De mi es un gusto conocerte Cosmo Me emociona ¿Como que también te sientes así? Tu, 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 tu Tu nombre es Es Lacey Lacey No, es que no le quiero preguntar lo primero ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Tú vives aquí? No, no muchos de nosotros viven en el bosque No muy lejos, como puedes ver ¿A la distancia? No, no sé, ¿a la distancia también? ¿Qué exactamente? La ciudad, me refiero ¿Cómo llegaste a la ciudad? Bueno, ¿cómo llegaste desde la ciudad? ¿Es esto? ¿Cómo? ¿De acertijo? ¿O como que un interrogatorio? No, yo Bueno, bueno Tú, tú puedes Que yo canté de ¿Puedes tomar el bus o el tren? No, yo no Si lo sabes, ¿no? ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? Ven a Chinga Alphabit Piense un poco de eso ¿De dónde vienes? Tal vez debería irme Entonces, ¿por qué estás tan mal? ¿Por qué estás tan mal? No, creo que... Ya que me debes preguntar eso Dice ¿Qué quieres que soy malo hablando? Bueno Tú mismo lo dijiste, ¿no? Oh, bueno No La verdad es Es que I've been told I sometimes I've been told I sometimes Bueno, yo Stutter Stutter ¿Qué es stutter? A ver, quiero No me quiero quedar con la duda Y tampoco quiero que ustedes se queden con la duda Vamos a ver qué es Por los que no sepan inglés como yo Stutter, stutter ¿Qué dijo? Stutter? Stutter dice que es No quedamos con la duda De ciertas cositas Ah, que es tartamudo, creo Ah, siento escuchar eso ¿Qué, qué, qué ¿Quieres que soy tartamudo? Bueno, creo que nada más tartamudeaba O sea, que ella dijo It's not my place to say Do you think Cosmo Ah, ¿crees que It's not my place to say Vamos a hablar bonito Es que A ver Ah, eso está bien Tal vez Ah, es I need no Tal vez no está O sea, como que no No se nota tanto Tal vez Así que Le tocó su cabeza A ver qué pasa Nox Ah, no hagas eso Es frágil ¿Puedo? A ver, voy a guardar Antes que nada Porque, a ver Por cualquier cosa ¿Qué, qué, qué, qué ¿Qué has hecho? No Por favor, ayuda Por favor Ahí no encuentro mi cabeza ¿Una nueva cabeza? ¿Qué, qué, 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 qué Abela, no No sé qué darle Ah, ah, ah Una cabeza Una cabeza Una cabeza ¿Dónde encuentro una cabeza? Algo cuadrado Algo cuadrado Algo cuadrado Algo cuadrado Algo cuadrado Algo cuadrado Debe haber algo por aquí Es que si me voy Si me voy y regreso Ya se va a ver muerto Ah Ah Algo cuadrado Algo cuadrado No, por aquí no No sé qué darle ¿Qué le puedo conseguir De cabeza? ¿Qué le consigo De cabeza? No veo nada Si me voy Se muere ¿Verdad? ¿Verdad una cabeza? ¿Verdad una cabeza? ¿Verdad una cabeza? Ok Ok Tengo que poder Encontrar algo aquí Entonces Que le pueda ayudar ¿Será que? Ay, es que no sé ¿Qué le puedo dar? No le puedo dar nada ¿Qué le puedo dar? ¿O lo corto? No, no es que no se puede ¿Qué le doy? Entonces sí debe haber algo por aquí Que le pueda dar ¿A quién es este árbol? No ¿Qué le doy? No sé qué darle ¿Qué le doy? ¿Listo? ¿Puedo darle algo así? No A lo mejor sí entre estos Compras está algo A lo mejor el Si no ya Le digo al ¿Esto servirá? No ¿Esto? No Algo aquí debe servir Como cabeza Oye Oye Tira paro Tira paro No tiene Pensé que le iba a poder pedir algo De que oye Hazme una cabeza Algo o algo No pensé que Podría haber algo Tira paro No, hazme una cabeza Para mi compa Se va a petatear Por mi culpa No hay nada Que pueda agarrar Para hacerlo en la cabeza Aquí Quiero creer que aquí se puede A ver algo Es que no hay nada Estas cosas no se pueden Ok A ver A lo mejor es bueno ¿No? Que le consiga una nueva cabecita Vamos, vamos, vamos Cosmo 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 Te traje algo Te traje algo Te traje algo Te traje algo Ahí está Márate un ojito Hay que decir Supongo que podría haber sido peor Gracias señorita Lacey I think you will come Va No pensé que irías a regresar Fue mi culpa después de todo Igual De nada Supongo Bueno Creo que está bien Ok Que evolucione a mi mamá Es lo importante Ok Creo Creo que ya no me falta nada Por hacer acá Creo que ya podemos avanzar Hacia el bosque Óscuro A ver Así que vamos a proceder No, es por abajo, ¿no? No, sí es por arriba Según yo Sí, es por aquí No era por abajo No era por abajo, ¿verdad? Sí, es por abajo Ya vi Vamos por abajo entonces A cruzar el bosque Maldito Al bosque Maldito Vamos Vamos, vamos, vamos A ver Avanzamos Ahora sí No hay nada por aquí Que no encuentre Digo Por revisar Nada más Amigos Nada, nada, nada Nada, nada A ver Vamos, pues Las llaves Es que según yo es la vela Pero... No hay nada 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 Camino Se lo robé a un escultor Jejeje De cualquier forma De que no hay tiempo Para salir de aquí Camina lento Y escucha los sonidos Y escucha los sonidos De tu alrededor Nos agresamos tantito Porque si va a estar Muy... A ver cómo me escondo Ok Con espacio me escondo Con espacio me escondo A ver Vamos Vamos Dejen su puesto Listo A ver Eso, eso Creo que es lo que Eso es el aviso De que viene Todo bien Ok Sigamos avanzando Ok Avanzamos Avanzamos Lo escucho Eh, eh, eh Códate Ok Se fue Por aquí Me pido para esconderme Aquí Oh Ok Ya se fue Ok, se fue Se fue Se fue Se fue ¿Por qué se baja el volumen Del micrófono? No lo entiendo Ok A ver Por acá Sí Rápido Rápido Ok Ok Uff Ya Supongo que por acá Ok Nada Ay Uy Uy Ay Pero es que no la alcanzaba Ok Creo que no 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 fue buena idea Seguir Se me olvidaba eso No fue buena idea Seguir el camino Que me dejaron Se murió Se unís para arriba Ok Escuché como venía corriendo Ahí está la salida Pero no vi la entrada Ahí está la salida Ahí está la salida Aquí está la salida Vamos, vamos, vamos Escuché como se venía acercando Ok, listo Salimos, salimos, salimos No sé ni cómo hicimos eso Bueno, muertos No hay nada en especial, dice Ok Bien Ay, miren qué bonito paisaje Ahí está un remoto Qué bonito lugar Ese es el faro, me imagino O es la ciudad Este, no me voy Este, no me voy Se ve una larga estructura a la distancia Es este lugar No puedo ver el faro desde aquí Estará tal vez detrás de esos árboles Oh, bueno Esto sirve para Yo me lo pondría de wallpaper La neta Uy, le correjo Ajaja, se murió ¿Será que ya hay algo en el hoyo? Ok No, no hay nada en especial Muy todo Ya fue Ya fue, conejo Ay No Se me perdió Ok Checamos por aquí Troncos rotos Pero Si son rotos O son del Ah, no, ya sé de qué son Ok Tenemos acá el otro remo Acá, según yo, es para llenar el balde El pescado La neta No sé para qué era No lo puedo llevar ¿No lo puedo llevar? No Creo que podríamos... A ver No, pues no me deja hacer nada Deja, ¿qué dice? Bueno, me viene con vista al agua No, me deja No Vámonos De aquí Pues hay que ver que limpiar el barco Según el recuerdo Ok ¿Puedo subir así? No me acuerdo No se puede mover Uy, no Mala idea Muy mala idea Retrie Ay, a ver si no te me regreso Ok, pues de aquí Ok Sí, ok, vamos bien Ok Inventory Limpiamos Listo, ya Nos podemos ir Nos vamos entonces Vamos aquí con Lacey En altamar Vamos Lacey Rema Rema Lacey Rema Vamos a ver Ok No puedo guardar Vamos bien Todavía vamos a seguir un poquito más Oh, ok Vamos a revisar ¿Por qué no? Mire Pues hay que revisar Papus Bien Ok Ok Ok, es todo creo Aquí no vamos a ver nada No vamos a ver nada Ok, vamos Bueno, aquí falta revisar ¿No? Hay muchas flores de lavanda Qué bonitas son ¿Para qué serán? Quién sabe Una puerta Con múltiples cerraduras ¿Quieres ver más de cerca? Sí Hmm A strange yard With their knockbooks Hmm And this lots of space Vamos a caer Caer Chapas para poner más No se quiere cerrar Vamos en orden Y aquí tenemos algo interesante ¿Quién será esa figurita? Cerrado No entrar Está marcado en la señal La puerta está cerrada Some papers With opening hours Of incoming Discount O sea ¿De qué? ¿Puedo expresar más descuentos? Creo Y vamos a hablar Con esta figura Que suena Familiar Hay una sombra De una chica Sentada En el otro lado Del escritorio ¿Hola? ¿Ah? ¿De quién será Esa figura? Por si no se dan cuenta Te las explico ¿Qué estás haciendo aquí? ¿O tú qué haces aquí? ¡Ah! ¿Qué momento se diseñó? Qué bonita Nos dio una Nos regaló Una poción rosa Bueno No rosa Digo Arcoiris Es que vi al rosa Y se me vino rosa a la mente Una poción arcoiris Y es de ¡Ah! Ah Gracias Creo ¡Ah! ¡Ah! Ya se da muy feliz Por si no se dan cuenta Bueno, no han visto Bueno, de toda manera Yo tampoco he subido Nada al canal al respecto Ella es Kat Del prólogo de Project Kat O al menos Su sombra de ella No sabemos Cuál es el final verdadero De Project Kat Porque hay tanto Buenos como malos Donde ella muere Que es el normal Y hay un final bueno Donde ella no Donde ella no muere No sabemos Cuál de los finales Es el verdadero Entonces Este O sea Aquí está Este Muy bonita Como sombra Muy bonita Es que es obvio O sea Por más que quieras Tiene el mismo cabello Su Sprite se parece bastante Es ella claramente En una sombra ¿Ok? Así que vamos a Nos regalar la poción arcoiris Y No sé si podemos hacer algo con ella Al respecto No tenemos el balde de agua Entonces Y por así Le damos la lavanda Ok Le vamos avanzando Muchas gracias Kat Sombra Vamos a abrir La otra Que no hemos abierto Este Más bosque This is raining De hecho No está lloviendo aquí Vamos a ver Inspeccionando un poquito La zona antes Inspeccionamos Inspeccionamos No hay nada Ok Entremos A ver que hay Y tenemos aquí Dos polillas más O sea Ya vamos Tres Cuatro Cinco No sé cuándo De que se detenga Cállalo No puedo Intenté todo Inútil Me gusta su diseño De ella Ay prometo que me voy a volver loca Oh Oh Qué bien Alguien más Entró Hey tú Hey rubiecita Toma esta estúpida Pieza de Mierda Y Y tírala al lago O algo Zambulle la Estrujala Cómetela Lo que quieras Pero no me importa Ah Qué Nuestro hermano Nuestro hermano bebé Ha estado llorando Y no se ha callado Por los últimos Por los Por bastantes días Hermano Está en el terrario Ay es que me lo ve Me la ve su cara Me la ve su cara Ustedes son polillas Este No los haríamos Por mucho tiempo Obviamente Si esa cosa no se calla Voy a hacer que me Que mate Me mata yo misma Oh Podría solamente Callarlo ¿Quieres evitar que hable? O sea ¿De que se puede callar Mientras de lo que estoy hablando? Ni siquiera Está haciendo ruido Pero Siquiera está Desargo ¿Podría ser tan probable De matarlo Por nosotras? ¿Yo? ¿Matarlo? Sí Sí ¿Por qué no lo hacen ustedes? If we kill one of O sea Si matamos a uno De los Si matamos a uno De los de nuestro tipo Una maldición Caerá sobre nosotros Por favor Mátalo por nosotros Te daremos Una buena recompensa Al cambio Ah me va a dar Una de las chapas Ah una de las chapas No es nada Ok ¿Yo lo killed him? I guess Gracias al Dios O sea que lo vas a matar Gracias a Dios Y el otro Y tú cállate Este Vas a hacer cosa muerta Pronto Este Al Dios Lo dejas bien Este Bueno pequeño hermano No fue un placer Y le dice ¿Qué hora? Matar No No me lo llevo Hasta vengo Vamos a regalárselo a Kat Kat se hubiera La sombra Kat se ve muy feliz Yo creo que O Kat O Kat sombra Su sombra No sé Va a ser muy feliz Con esta cosa Estoy seguro Creo yo Hola Te traje un regalito A cambio de tu Puesión Mira Tomas La 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 sombra de la chica Loving the taste Vamos a Poder tomar Este A la A la A la Como Como se llaman Chiquitos Por ti Como la oruga Sentadita Bien feliz A ver Ahora regresemos Con ellos Para que me vean Una de las chapas Hola Oh por Dios El silencio Es tan bueno Aquí tienes No sé Para que lo quieras Pero toma Gracias Gracias Al cielo Esta malicencia Se acabó Ok A ver El brother De verdad Lo apreciamos Tal vez Les puedo apagar El fuego Pero no La neta No quiero arriesgarme Menos sin guardar O tal vez Porque nada Les vamos a apagar Voy a guardar aquí Y se los vamos a apagar A ver A ver si se puede A ver Por diversidad Vamos a ver Que pasa Si se los apago Me van a matar Yo creo O algo A ver A ver A ver Ah ya pensé que si se podía Nadie lo Bueno nos dieron una chapa Vamos a ver ¿Qué podemos abrir ¿Qué podemos abrir con la chapa? Ahí no Ah Esto Está demasiado oscuro No puedo ver nada Mi cabeza No me siento muy bien Y nos meten Y nos meten un gomazo Bien Cabrón A ver No sé qué pasa A continuación O volvimos al sueño Bien ¿Cómo que me desmayé? Esto no es bueno Mi cabeza duele No estaba yendo escaleras abajo Espero no haberme caído Y haberme roto el cuello Eso sería un terrible final Ok Ah 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 Esas escaleras no estaban aquí antes Ah Escaleras Rojas Tenemos dos Ok Tenemos Unas puertas aquí arriba O las escaleras rojas Vamos a ver Las escaleras rojas ¿Por qué no? Ah No se puede Entonces Tendremos que ver La segunda Puerta Una segunda puerta Ya no va a ser el normal Que hemos estado yendo La mamá de Lacey Lacey Ahí estás Te llamé a un montaje ¿Dónde ves? Si no me escuchas ¿No me escuchaste? Lacey Ah Necesito que me Necesito que me traigas el Hola ¿Qué? Un cuchillo Lacey Oh No debe ser muy difícil Encontrar uno Está en el closet El garaje Ok Un cuchillo Un cuchillo Un cuchillo Las texturas Están completamente Está lisa O sea O sea Esto Como que está Liso Es como Si fuera una pared Pero Si simula Hacer una cocina Por eso no se puede Ocupar nada Están lisos Completamente Dos Dos Vamos a hacerlo Atrás de mí Vamos a ver Ok Vamos a revisarlos No 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 Ah Ah Mi cabeza It's here Ok Lo obtuve Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo ¿Qué fue eso? Ok A knife Lacey A knife Se encuentra abajo Ahí Ok Otro De los objetos Rojos Estamos en una celda Ahora Otra vez esto No sé Es que no No me sé Por qué se baja ¿Dónde estoy? ¿Esta es una Cela de prisión? Necesito encontrar La forma de salir Pues no hay nada Más aquí Entonces Puerta Y así de fácil Es decir ¿Ah? ¿Solo Se abrió? Entonces ¿Qué sentido Tenía cerrar la puerta? Aquí no hay nada Bueno Más que un cadáver Ok Esa es una hoja Sujeto 66 Edad 38 años Sexo femenino Estatus Incapacidad Extracción Este Datos Prioridad Media Esa no soy yo Alguien más debe haber Como Alguien más debe estar Como que debe haber Están cerrado aquí Huesos humanos Sujeto 41 Edad 53 Sexo Masculino Estatus Incapacidad Extracción Prioridad Baja Sujeto 37 Edad 13 Sexo Masculino Estatus Incapacidad Distracción En proceso Esperando resultados Esperando resultados De despergad Alta No pues muy alta no era Porque ya se peta Tío Esa es lo que vimos Aquí no hay nada Esta ventila se ve sospechosa Está como invitándome Está casi invitándome Y luego está esta Supongo que la tendremos que empujar hasta allá Para ocuparla Porque quiero ver aquí que hay Sangre nada más Ok Tenemos Ok Necesito atención I haven't been Noticed in world Why are they here? Ah Sus cosas No las traía A ver Vamos a ver A ver Escalar la caja para mover Sí Ok Vamos a ver Escalar Sí Ok Llegamos aquí Ay pobre Lacey Toda bonita Oh Y ahí tenemos Alguien ¿Quién será? ¿Está alguien ahí? Espera Tengo algo Para esta situación No sal Ay qué bonita Eres Lacey Te amo Está bien bonita Acabas de Aventar mi sal A la cara Ah Sí ¿Por qué? Pensé que eras un Podría jurar que eras un demonio ¿Y? Si fuera un demonio ¿Tú crees que Una mesa de sal Iba a detenerme? Es que no traigo Sal Bendita Es muy ridículo La sal No tiene efecto Chivea Lo leí en algún lado Esa es la cosa Es la mierda más divertida Que me ha pasado En la semana Lo siento Lo siento Soy Say 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 Me imagino que say Por posición inglés ¿Qué te trajo hasta este lugar? Oh ya veo Ya veo ¿En serio? ¿Con quién estás hablando? No estoy diciendo nada No sé Es una broma Solo Como rellenando el silencio Eres Muy habladora ¿O sí? No en realidad Espera Espera Sí, sí Espera ¿Te estás viendo? Sí Para llenar Está la salida ¿Por qué no Vamos? Bueno ¿Por qué no nosotros? ¿Quién sabe qué fue esa? El diablo Eso fue el diablo Espera un segundo Porque esa dirección Está bien Vamos, vamos, vamos Vamos No quieres correr Hace esa cosa Es mejor esconderse aquí No estoy moviendo nada Aquí Supongo que ya me dejará moverme Este lugar parece Peor que estar allá afuera Ah, santo cielo Este cuarto está mucho peor Que solamente estar en el pasillo Ok De que En efecto Como que Inde Inde es este Ah, se me fue la palabra Ah, sí Sí, es el efecto En efecto Como esperaba Este, esto apagaría la luz Huele bastante mal Ok, un fusible de 5 Ok, un fusible de 5 Entidad en orden de extracción Para que sea Como que salga bien Unos estaños símbolos Imagino usar el lenguaje de aquí Ok Aquí tenemos huesos Una cama Una mesa de operaciones Una mesa de operaciones ¿Por qué tiene esa forma extraña? Pues para que los amarren de las manos Como los boquitos Huesos 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 Pudriéndose Huesos menos pudriéndose No podemos salir esto Está cerrado Medicación Ok No creo que haya mucho más No me has dicho tu nombre Oh, ya veo ¿Qué pasa? ¿Qué era esa cosa? Ah, puedes hablar No lo sé Lo llaman el demonio primitivo ¿Primitivo? Bueno, considerando Bueno, si consideras All these levels of fellows Bueno, si consideras Todas estas entidades Que te has encontrado Estos Amigables amigos Te has encontrado Demonios Then that will make Those shadowy ones Then that will Then that Bueno, esa cosa Puede ser Those shadowy ones Primal demons ¿Qué sabes de él? Bueno, bueno ¿Qué sabes? Sabes muchas cosas Acerca de los demonios primitivos Ah, acerca de eso No mucho Lo que sé es que ellos Matan lo que se les ataviese Contrario a los demonios Que solamente matan a los humanos Creo que ya se fue Como que está bien Si quieres volver a salir No estoy viendo nada No estamos bien Hmm Creo que no hay moros En la costa ¿Encontraría alguna pista En un lugar como este? Tal vez si me concentro En salir de aquí Tal vez voy a concentrarme En salir de aquí Ok Y ya viene Seca a nosotros Acabo de adoptar A este extraño ¿Me estás siguiendo? Sí Tenemos mejor chance De salir juntos ¿No lo crees? No te preocupes Solo haz como que no estoy aquí Bueno Estoy actualmente No lees en actual Bueno Estoy como actualmente muerto Pero then you can just leave Bueno Puedes solo dejarme aquí Mira Solo pretende que Que no estoy aquí Si quieres Se fue Se fue ¿Vamos a estar contigo? No puedo verlo No hay forma de que lo pueda De que yo diga O sea es que si quiero verte Vamos a ver Claro si hay una tecla En específico Que hace que Que lo pueda ver Creo que no Creo que no Ok Vamos aquí Y salimos A este lugar Un árbol Un lugar Inosal Para un árbol Oh Runa Está aquí también Señorita Lady No le doy a mi nombre A No le doy a mi nombre A nadie Runa Oh Bastante inteligente ¿Qué? Bueno ¿Qué? ¿Le dijiste a este duende De tu nombre Pero no a mi? Si es pareciendo sospechoso ¿Sospechoso? ¿Qué podría hacer Con tu nombre? Eso es ridículo Escuché Escuché que hay una maldición Que puede matar a alguien Solo escribiendo Su nombre En una libreta Esto no es de ando Es Que lo había leído Pero es que no es de ando Sey Es datos De siempre Lo leíste en el mismo lugar Que leíste lo de la sala Y le dice Hola Mr. Say ¿Qué onda? Yo ¿Runa? ¿Lo conoces? Sí Me he contado muchas veces Con el señor Say I often write Brave I often Robando I often Algunos Robando Como si se encuentran Son robando Creo Casqui No This is Brave Brave ¿Qué es? A ver Para no quedarnos Con la rampa ¿Qué es este? ¿Verdad? Brave Breve Ah Como que sus encuentros Con el señor Say Han sido breves Eh As does he No provide me Cuando no me Solamente se le provide me Como de runes Oh Da un descanso viejo No es como que las cosas Se encuentren Como que se encuentren Tireadas alrededor Sí Como que sí lo hacen Realmente Así como que realmente Sí lo hacen Hasta constantes Por ahí ¿Cómo llegaste hasta aquí? Caminando Ya veo Desafortunadamente Sigo buscando El faro Oh no Te perdiste ¿Qué? Bueno Te lo perdiste ¿Qué? Debiste abrir La puerta dorada Que Bueno La chapa dorada Que estaba en el camino No puedo abrirla Oh No debe ser accesible Para ti aún Desafortunadamente No hay forma De que podamos regresar Desde aquí ¿Qué? ¿Estamos atrapados aquí? Posiblemente Las Son Algunas de las chapas No tienen un camino De regreso Luna Bueno run Díjame venir ¿Tienes alguna idea De cómo podemos salir Desde aquí Para llegar al faro? Where I call go from Where I call go from Here O sea Sí Desde aquí ¿Dónde pide el faro? La única salida Es Ir más profundo Suena como un camino Hacia la muerte Sí La muerte siempre Es una Es algo muy probable La mayoría de las veces Pero I heard Escuché que hay una puerta Maldita Que va a alzar Al jardín En alguna parte Una salida Al jardín Luna debe referirse Al jardín Que Lleva al mundo humano Leí sobre eso En algunos foros Tan pronto Como tienes una Carta de ritual Puedes ocupar Esa puerta Y es por esto Que se llama Paper Lily El juego El ritual involucra Hacer Con Folding the letter Convertir la carta En un origami De un nirio Oye Por alguna razón I told you was Pensé que era una broma De algún usuario If you don't learn If you don't learn How to fold it Use usually The way it wants you there O sea Que Tienes que realmente Saber cómo hacerlo De cualquier forma I brought the fold instructions Como que descargué Este Tengo las instrucciones De cómo hacerla conmigo Has obtenido El papel de cómo hacer Bueno Las pasos para hacer Un paper Lily Hey Tú ahí You're spacing Como que te estás Distrociando mucho Ah, sí Buena suerte En su búsqueda Ya, sí De plano No puedo Vamos a guardar Entonces No puedo decir No puedo decir Si es el mismo Pero estoy feliz De verlo ¿Eres amigo De los cuervos? Algo así Bueno Ellos apare... Algo así Ellos aparecen Aquí Son como algunos lugares De guardado Rompí la cuarta pared Vamos a guardar Listo Por hoy creo que termina Nuestra aventura Vamos a dedicarle Probablemente El capítulo siguiente Será el final O el penúltimo Espero les haya gustado Bastante el gameplay Del día de hoy Y Vamos a ir cerrando Paypal ¿Ok? Listo Muchísimas gracias Por haber visto El gameplay de hoy Me alegraría mucho Que dejéis un like Se suscriban Me alegra mucho A los que estén siguiendo La serie Muchas gracias Por acompañarme Una vez más A mi Ikido Demon Y nos vemos La próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!